Hoy es 29 de diciembre de 2017, cancelaremos el número 7 en nuestra tabla numerológica porque muy probablemente el año que viene solo lo veremos cuando sea 7, 17 o 27 pero no ya como una fija a lo largo del año y accederemos al número 8, que es un número muy poderoso hablamos de deseos poderosos la mente humana es poderosa, toda la metafísica se basa en que ustedes deseen todo lo creado fue antes pensado, esto es para poder desear algo, diseñar algo, concebir algo y proyectar algo primero tiene que haber un deseo en el corazón la metafísica más antigua, la del siglo pasado cuando yo ya hacía astrología dice que si no lo deseas con fervor no se te dará hay tres leyes para los deseos primera, que sea posible ustedes no pueden pedir un burro a lunares porque los burros no vienen en estampado a lunares hay que pedir algo que exista, que sea posible segunda, que no dañe a los involucrados tú no puedes pedir el marido de otra porque eso rompe un hogar así que no se te va a conceder algo que dañe a los otros y allí viene todo el tema de si la magia negra existe o no si uno puede pedir el mal de los demás les tengo noticias quien pide el mal de los demás solo recibe el mal que le rebota como un boomerang así que absténganse de pedir el mal de los demás a menos que ustedes sean un alto conocedor de los rituales que no creo que sepan o conozcan y la tercera regla es pedir con abundancia de deseo en el corazón hoy es 29 es el número anterior al 30 y el 30 era un número mágico y maravilloso por eso se pagaron 30 monedas por Jesús porque al pagarlas reconocieron su divinidad 30 eran las monedas que se pagaban por un rey de modo que hasta en el pago de Judas que es 29 hay un reconocimiento de la divinidad pero el 29 es el número de corregir de manera que pidan pidan profusa pero pidan correctamente quizás es más importante que pidan correctamente que pedir profusamente y si los deseos son correctos pidan muchísimos ustedes no saben si se están por conceder